La Muestra Audiovisual Internacional Cortos que van para el Argo, Pilotos que van para el Aire llega a su onceava versión. Esta vez contamos con el apoyo de Bogos Shorts, con la Escuela Nacional de Cine y el apoyo de nuestro Cine Club, el Cine Club La Moviola. Del 18 al 21 de septiembre van a poder ver 40 cortos y pilotos que han llegado de 12 países invitados. Vamos a contar con cuatro conferencias, un masterclass en dirección de fotografía, una exposición fotográfica y además tenemos invitados especiales eminentes del cine y la televisión nacional para que comenten los trabajos de nuestros estudiantes. La Muestra es un proyecto del programa de medios audiovisuales en colaboración con el Centro de Medios Audiovisuales. No olviden, la Muestra está abierta a todo público en nuestro auditorio Jaime Miquel Senoribe, en el Politécnico Gran Colombiano. Los esperamos. Gracias.